De Alejandra Shaw y de su hijo, hoy tendremos sentencia. Un doble crimen cruel y presuntamente planificado. Estaban en el peor de los estados, con puñaladas que dañaron órganos y obviamente las muertes fueron con mucho sufrimiento. Ellos sufrieron, ellos agorizaron con mucho sufrimiento. Y eso es lo peor, ¿no? Un niño, mi hermana. Las víctimas, Alejandra Shaw, de 35 años de edad y su hijo, de 8. Feminicidios seguidos de infanticidios se registraron en marzo del año 2017. Cuerpos de ambos fueron encontrados 15 días después de los asesinatos. El acusado, Edson España, pareja de la víctima y padrastro del menor. ¡No, no, no! A tres años de los crímenes, el Tribunal Primero de Sentencia de la Paz se prepara para emitir el veredicto final contra el acusado. Los familiares piden y esperan la máxima condena de 30 años. Ya tenía ella una denuncia un año anterior de lo mismo, de un intento de feminicidio. Este tipo es un enfermo, siempre ha sido un enfermo, porque al haber sesgado la vida de mi hermana, con 14 puñaladas de mi sobrino de 10 puñaladas, no ha tenido ni pena, no ha tenido ni pudor de hacerlo. Este tiempo nos está pidiendo justicia para este doble crimen que no puede quedar impune. Nosotros lo que estamos pidiendo, lo que es, lo que la ley dice, y es una ley de 30 años sin derecho a indulto. Sin embargo, la defensa del imputado solicitó procedimiento abreviado. Estamos firmes y convencidos de que la justicia tiene que cobrar de una manera correcta y de acuerdo al apego de la legalidad. En ese sentido es que nosotros hemos solicitado esa salida alternativa. La solicitud despertó preocupación en familiares de las víctimas, que temen que España se beneficie con pedidos de libertad. Así como ocurrió con casos similares donde los acusados, pese a haber sido sentenciados, fueron liberados. Este procedimiento abreviado solo es un teatro para que él pueda usar las armas correspondientes y poder salir de la cárcel sin que tenga ningún peso encima, ni que nadie lo juzgue por el delito que ha cometido. Siete de la mañana, cincuenta y tres minutos, Michelle Shaw, hermana de Alejandra. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio que nos brindan a la Reda TV. Bueno, hoy es un día donde volvemos a vivir este calvario, es a recordar esta tragedia que hace tres años no tenemos justicia. Lamentablemente los procesos han sido bastante largos, bastantes suspensiones de audiencia, audiencias sin la presencia de los familiares. Y hoy se dicta la sentencia por los dobles crímenes en contra del señor Edson España Alcócer, de un infanticidio y de un feminicidio de mi hermana Alejandra Shaw y mi sobrino Óscar Eduardo de Unchau. La defensa del acusado, del señor España, está pidiendo o se ha acogido un procedimiento abreviado. Si no medía un viraje legal en las próximas horas, seguramente serán 30 años sin derecho a indulto. Eso es lo que tendría que ser y lo que está estimado en la ley 348 y aparte que es un doble crimen. O sea, suicidio y feminicidio, ambos están tipificados a 30 años sin derecho a indulto. Pero lo que pasa es que aquí, bueno, no vemos si están existiendo irregularidades. Porque en un inicio se fue la persona al procedimiento abreviado y ahora se ha continuado con el juicio oral. Entonces, como familia nos sentimos bastante indignados porque queremos eso, ¿no? Queremos la justicia, queremos que de una vez termine este trabajo porque vamos a seguir dilatando las cosas. Y para nosotros es volver a vivir este momento tan triste y tan duro, revictimizarnos de nuevo como familia. Ya estamos cansados, ya estamos cansados y hemos llegado a todas las instancias. Hemos tenido reuniones con la presidenta en un principio de año cuando se ha dictado el año de lucha contra el feminicidio. De viceministros, diputados, volver a recordar lo mismo, volver a recordar lo mismo. Y escuchar esta audiencia, informes tan desgarradores de un año antes que como antecedente tenía esta persona. De que ya ha intentado asesinarla a mi hermana en manos de este hombre que realmente es un monstruo. Y va a seguir haciéndolo. Tenemos reportes de que él está saliendo, está entrando, dicho en Chocoro, diciendo de que está enfermo, no presenta ninguna prueba del laboratorio. Entonces, vemos hacia dónde está yendo la justicia. Cuando Alejandra, su hermana, presentó una denuncia en primera instancia, ¿cuál fue la respuesta legal, cuál fue la respuesta de la ley en ese entonces? Bien, parece que tenemos algún problema en la comunicación con... O sea, esto... Bueno, esto ha pasado el 2017, el feminicidio ha pasado el 2017. Y un año antes, justo por las mismas fechas, en marzo del 2016, esta persona ya ha intentado asesinarla porque ya tenía una puñalada cerca de pecho. Más bien no involucró ningún órgano ni nada. Y fueron primeramente a los Slims, a la Félix de Ben. Entonces, la fiscal que tomó el caso, lamentablemente, fue tan exigente que hubo una retardación de justicia para la detención de Arló. Y, bueno, hubieron tantas cosas que como víctima se tiene que peregrinar. Aparte del esfuerzo que uno hace de estar con una cara completamente destruida, no ha llegado, no llegaron en sí a capturarlo, a esta persona. Y quedó libre. Entonces, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Es donde la volvió a buscar a mi hermana. Y como no había... No hubo el momento de que se lo pueda detener. Entonces, ellos regresaron. Pero después de eso, mi hermana se fue a vivir a otro lugar donde esta persona la victimizó. Y escapando, escapando de esta realidad. Porque al final ya no había... Y no solo era la única denuncia. Eran varias denuncias, varios años atrás. Pero como no había ningún apoyo de parte de las autoridades y lo único que hacían en vez de ayudarla era desacreditarla o vivir con esos prejuicios de... Como que porque eres mujer y igual vas a volver el día de mañana. Entonces, tuvo que llegar a este desenlace. ¿En algún momento, Alejandra, ha habido alguna presión de parte del acusado, de su familia hacia ustedes? No, jamás. Jamás, en ningún momento. Eso era lo que habíamos declarado. Que en algún momento se los ha apoyado porque tenían un hijo en común. Para que ellos continúen, esté con la relación. A pesar de saber de que este tipo llevaba una vida constante de violencia con mi hermana, sometiéndola a ella y a mi sobrino, nunca hubo una presión. Sí, mediática, porque en el momento de que han pasado los hechos, la prensa estaba encima de nosotros y nosotros ya sabíamos quién era. ¿Por qué te digo esto? Porque un año antes, bueno, más tiempo atrás, mi sobrino cuando venía a mi casa, él lo trataba de ese tipo... Yo recuerdo de ese maldito y de todo. Tratábamos de rescatar a mi sobrino, que se venía por uno de los familiares, particularmente conmigo, porque el apego que teníamos con él era bastante fuerte. Pero mi sobrino tenía la necesidad de protegerla a su mamá. En el informe psicológico, él señala de que el tipo constantemente lo agredía y que le decía, yo te voy a hacer la vida imposible por ser su hijastro. Entonces nosotros interveníamos, pero también sufría él eso, un apego emocional bastante triste, bastante triste, pero por ninguna manera. Es más, no solo es él el inculpado, también está su mamá, la señora Gladys Alcócer. Ella constantemente, de igual manera, ejercía violencia sobre mi hermana, además de insultarla, de denigrarla, y todo, han habido ocasiones de que ella también ha ejercido violencia sobre mi hermana. Y está como cómplice. Muy bien. Está como dentro de este proceso. Alejandra, muchas gracias. Perdón. Michelle, muchas gracias por habernos atendido esta mañana y esperemos que haya justicia para Alejandra y para su sobrino. Mucho gusto. Muchas gracias realmente por el espacio. Muy amable. Más, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.